¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una aventura más, a un cotorreo más, una rodada más aquí en su canal Mauvidal Motoblogs. La verdad es que he estado ahorita así muy apurado poniéndome al corriente con rodadas que tenía enlatadas y una de ellas es esta rodadita que tuvimos con los amigos del Yamaha Riding Club de Orizaba. Sus ya tradicionales rodadas Yamaha donde invitan a todo el mundo, toda marca de moto, toda cilindrada, todos somos bienvenidos y la verdad nos la pasamos a todo dar. Esta ocasión fue una rodada que se hizo de Orizaba hacia la Sierra de Zongolica. Primeramente pasando a la cabecera municipal donde hubo un pequeño acto por ahí ya que estaba dando inicio a su feria y esta visita de motociclistas pues se tomó como parte de las actividades de esta feria turística que estaban haciendo allí en Zongolica y de ahí nos fuimos hacia un lugar que ya habíamos visitado anteriormente pero que bueno pues esta ocasión lo visitamos en compañía de más de 80 motociclistas eso según las cuentas que dieron ahí en la salida oficial desde Zongolica pero yo digo que éramos un poquito más por ahí de 100 moteros y la pasamos súper súper bien aquí pues estamos viendo primeramente la subida a Zongolica desde Orizaba hay un solo modo de llegar aquí por Orizaba que es agarrando una calle que se llama Sur 11 todo derecho ahí vas a llegar derechito hasta Zongolica pasando por Tequila, Los Reyes y otros poblados que se encuentran ahí donde inicia la Sierra de Zongolica pero después para irnos hacia Totomochapa subimos más hacia adentro en la Sierra de Zongolica y de ahí volvimos a bajar para que al final de nuestra aventura el grupo con el que fuimos nosotros decidimos regresarnos por el lado de Córdoba por el municipio de Amatlán de Los Reyes así que esta fue una rodada muy buena como pueden ustedes ver había muchas curvas había mucha emoción, mucha adrenalina porque pues a pesar de ir guardando la distancia pues siempre el saber que llevas gente adelante y gente atrás pues como que te da un poquito el nervio aquí en las tomas anteriores vieron que llevaba yo una cámara viendo hacia adelante y una cámara viendo hacia atrás y pues la verdad es que se lograron unas tomas muy muy padres de esta rodadita muy interesante la tercera rodada Yamaha con el Yamaha Riding Club y pues bien después de haber subido aproximadamente durante una hora y 30 minutos finalmente llegamos a la cabecera municipal de Zongolica donde como les comentaba hubo un pequeño evento ahí de inauguración con el sonido se dio la salida oficial para esta ruta y pues de ahí partimos hacia nuestro destino que era el sótano del Popócatl y la gruta de Totomo Chapa por aquí se nos acabó la batería de las cámaras y pues a darles 15, 3, 2, 1 arrancamos señoras y señores en esta gran feria turística la ruta de Yamaha, Zongolica, 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 Zongolica estamos de fiesta recordarles que más del 80 motociclistas harán este gran recorrido es de comentarse también que el ayuntamiento de Zongolica ofreció por ahí un poco de café y pan para los bikers que acudimos a esta rodada y también eso sí no sé si fue por parte del ayuntamiento o por parte de Yamaha pero ya por aquí pues si alguien sabe quién fue agradezcanle a la persona que nos llevó unos deliciosos tamalitos allá a la entrada de Totomo Chapa que la verdad estaban deliciosos y para el hambre que teníamos ya en ese momento pues la verdad nos cayeron de maravilla aquí vamos subiendo de Zongolica todavía más arriba se acuerdan que en otros videos les he comentado que a mí me sorprende siempre llegar a la cima de una montaña y ver que detrás de esa cima hay otra cima y al llegar a esa cima hay otra cima bueno pues aquí lo vamos viendo llegamos a la cima que es donde está Zongolica y de ahí volvimos a subir para poder continuar nuestro camino después viene la bajada como dice el dicho todo lo que sube tiene que bajar y aquí vamos haciendo ya el descenso para poder llegar hacia Totomo Chapa de el lado contrario como si fuera uno hacia la ciudad de Córdoba Veracruz la verdad es que esta carretera está increíble es muy panorámica muy tranquila y muy divertida hay algunos tramos que no tienen pavimento y pues la verdad se la pasa uno a todo dar si llevas obviamente una moto que aguante bien ahí las piedras y la terracería verdad si no pues vas a sufrirle un poquito pero igual te vas a divertir y aquí vamos ya casi para llegar que onda amigos pues ya estamos aquí finalmente en Totomo Chapa como vas Juan muy bien acá contento de estar con todos los amigos Biker incluyéndote gracias incluyéndote esperando que ahorita conozcan estas dos bellezas naturales la cueva de Totomo Chapa y Popoca que nos invitó el ayuntamiento de Zongolica y la verdad es un atractivo para los motociclistas y pues para todo tipo de personas para toda la gente aquí que quieran venir a conocer pues ahí está órale Juan pues él es Juan Manuel el gerente de Yamaha Orizaba estamos hoy aquí en la tercera ruta Yamaha vemos que se ha dado cita mucha bandita motos por allá motos por allá motos por acá un montón de flota y ahorita vamos pues para que quienes no conocen todavía conozcan estas dos bellezas naturales de la sierra de Zongolica pero en eso que hay que pagar me hago para acá tantito en lo que pasan y pues bueno ya hemos estado por acá pero ahorita lo hicimos de una manera diferente entramos por Zongolica y pues vamos a conocer este lugar bienvenidos pues miren mandita ya la otra vez ya les habíamos mostrado esta chulada de hecho estuvo bien que venimos en temporada de lluvias porque había mucha agua ahorita hay poca sin embargo no deja de ser impresionante el paisaje aquí para que ustedes lo vean órale aquí se puede ver hasta donde cae el agua este es el sótano de Popocan ¿qué te pareció? muy bonito ¿qué te pareció la ruta? igual muy bueno el camino ¿qué fue lo que más te gustó del camino? lo empedrado lo empedrado ¿verdad? estuvo padre la verdad es que es una ruta muy bonita por ahí estarán ya viendo algunas habrán visto ya algunas escenas y pues ya les iremos contando cómo se desarrolló esta tercera gran rodada Yamaha del Yamaha Riding Club agradecemos a Juan Manuel Corro que nos hizo la invitación bueno hizo la invitación en general pero pues este un buen amigo que nos considera por aquí para sus rodadas también y nos da muchísimo gusto acompañarle pues vamos a seguir porque ahora tenemos que visitar la cueva de Totomochapa antes de irnos hacia la gruta subimos un poco hacia atrás de la cascada por donde viene el río y pasamos a estas pozas donde mucha gente se echó su clavadazo bien amigos estamos en la gruta o cueva de Totomochapa pues lo poco que se alcanza a ver aquí ahorita vamos a ver unas fotos mejor donde se aprecia más la profundidad venimos de allá arriba y empieza la gruta y se prolonga varios metros hacia adentro unos 30 40 metros y hacia abajo hay para que se animen a venir es muy fácil llegar ya sea desde Orizaba vía Zongolica o desde Córdoba vía Matlán vienen aquí a cotorrear y a conocer estos lugares que son increíbles de lo más chido de la naturaleza pues una vez que hicimos todo nuestro recorrido ahí vamos de regreso como les comenté tomamos la decisión de bajar por el lado contrario prácticamente hicimos una circunvalación completa a lo que es la cabecera de Zongolica porque partimos de Orizaba llegamos a Zongolica bajamos por Amatlán de los Reyes y volvimos a Orizaba se hizo pues no un círculo pero si una circunvalación ahí para poder llegar aquí les dejo el enlace al video anterior donde vimos más a detalle lo que fue aquí la gruta y el sótano y este camino que en esa ocasión estaba muy mojado había muchos charcos y que pues obviamente le pusieron un extra a la aventura aquí estamos ya en la salida de lo que es la desviación hacia Totomochapa y el sótano y pues ahí inicia nuestro descenso hacia Amatlán de los Reyes como siempre amigos muchísimas gracias por haber visto este video por estar viendo todos los videos que subimos en este canal así como los shorts que estamos compartiendo también a través de YouTube de TikTok de Facebook de Instagram todas las redes sociales donde pues nos pueden ustedes seguir no saben de verdad como se los agradecemos lo poquito que se va generando aquí de ingresos en YouTube pues apoya aunque ustedes no lo crean apoya bastante a poder seguir haciendo este tipo de videos que espero y yo sé que a mucha gente le están gustando yo soy Mau y dale un gustazo como siempre saludar los amigos y pues con estas imágenes nos despedimos y ya se la saben nos vemos en una próxima aventura ¡Gracias! Gracias.